muy buenas chicas estamos en un vídeo yo creo que es súper importante para mí por todo lo que significa importante para muchos de vosotros porque vais a saber realmente el significado más allá del nombre del nick del sobrenombre y de lo que ello significa que es dj prieto que para mí significa muchísimo más allá de contener mi apellido tener delante dj no porque muchos de vosotros siempre os habéis preguntado prieto por qué te pones dj prieto si realmente no eres dj pues hace muchísimo muchísimo tiempo muchísimos años lo era y lo era de manera semi amateur por decir o amateur por decir alguna forma pues llegué a pues bueno a estar en varios de alguna forma torneos no por ejemplo o no sé cómo llamarlo no se hacían ahí como batallas no de dj estaba realmente muy guapo en aquella época finales de los 90 principios del 2000 desde aquí recuerdo con muchísimo alegría a la tienda shopping y que bueno que me ha patrocinado en aquella época y fue realmente brutal y realmente fue increíble no hoy estamos aquí sobre todo para hablar de la marca hércules que ha confiado en mí después de tantísimo tiempo y me ha vuelto a remover algo por dentro con esta maravilla que es la hércules impulse 200 que ahora explicaremos ahora hablaremos de ella pero más allá de esto os quiero hablar un poquito más del significado de todo lo que tenéis aquí y de cómo empecé a bueno a dedicarme al mundo de del dj no de poder sentir la música a mí me gustaba siempre me ha gustado la música todos los estilos y la verdad es que poder vivir de primera mano la época dorada de la música lo que ahora se considera la música remember y toda y ver la evolución de la música finales de los 90 hasta el día de hoy hasta el día de hoy pues es algo realmente que pues todos los djs que profesionales que podáis llegar a este vídeo sabréis lo que significa no poder vivir haber vivido aquella época de primera mano con discos de vinilo como por ejemplo este que es una pasada de disco es fly on the width of love os recomiendo buscar esta canción esta canción ya sabéis que en inglés es una mierda pero mirad qué pasada de disco de vinilo para aquellos que preguntéis dónde están mis platos no se llaman así no mis platos de pinchar de donde van lógicamente los vinilos no la bueno los tuve que vender desgraciadamente por problemas económicos en su día y para mí fue algo tremendo no hoy una de las causas por decir alguna forma por las que dejé de dedicarme a este mundo que tanto me apasiona y me apasionará siempre toda la vida y gracias a hércules pues me está removiendo algo dentro de mí no y quería pues bueno vamos a quitar esto de aquí que a los vinilos hay que cuidarlos como esto es oro esto es oro tengo dos cajas llenas aquí aquí tengo una para que veáis un cajón que me hizo una tengo una caja profesional para ir a las discotecas y luego tengo aquí un cajón que me hizo un carpintero por ejemplo vamos a ver otro trenazo no este de lotus por ejemplo tengo un montón la verdad es que música remember de la época del 2000 tengo vinilos muy curiosos aquí podríamos hablar podríamos extendernos un montón pero para que veáis que realmente termina de los mismos creadores de flying the width of love pues tenemos este que también es muy brutal el disco es increíble aquel era blanco pues este es azul es impresionante y así tengo muchísimas joyas de vinilo que son una pasada y hoy estamos aquí para hablar de la hércules impulse 200 que realmente es pues todo un detalle no que hércules haya confiado en mí de verdad lo digo de corazón porque porque esto va a hacer que vuelva a tener ganas de de hacer música de crear música no mejor dicho y hacer sesiones en directo porque no en nuestro canal de tweets facebook o donde sea la verdad es que me apetece un montón me apetece un montón porque yo hace muchísimos años cuando tuve que vender por los platos aquellos mis queridísimos platos me compré esta pequeña controladora no la día y control mp3 para quitarme el mono está hecha mierda tiene muchísimos años pero esto para mí es parte de mí de mi historia no esto es una controladora muy sencilla muy básica pero hacía su función no ahí tenemos aquí el crossfader tenía que tenía esto es bastante tenía los medios los graves y los agudos cosa que ésta tiene graves y no tiene medios ahora ahora hablaremos de ésta pero bueno tenía tres canales ya tienes de dos canales con los platos no de pinchar y bueno el auto vi está muy básica la verdad pero está bastante bien para la época no pues en esta ocasión hércules pues me ha facilitado este kit entero de la impulse 200 estos altavoces y estos cascos que se escuchan súper bien me han sorprendido un montón ahora ya hablaremos de ello lo que tenemos aquí una controladora la impulse 200 súper recomendada para todos aquellos que quieran iniciarse y quieran pues quitarse ese gusanillo como yo la verdad que es que a mí me viene ni que al pelo porque tengo mucho que aprender todavía es verdad que hace muchísimo tiempo que no estoy inmenso en este mundo o sea no practico y eso lógicamente es como todos y para poder hacer cosas buenas tienes que practicar pero bueno tenemos una controladora con los platos dos canales como veis esto igual se queda un poquito corto no el lo que viene siendo el crossfader pero bueno es lo típico en esta típico de controladoras como podéis ver no sé si lo veis ahora lo vais a ver mejor en vídeo lo voy a explicar mejor en vídeo cosas que destacar importantísimo sobre todo para gente que está empezando tiene el bitmatch guía la guía del bitmatch que esto pues se tiene preparado para enseñarte a poder hacer mezclas enseñarte tus inicios como dj y esta controlada está muy bien porque tiene la guía del bitmatch porque tiene como una autoayuda como podéis ver para poder saber las revoluciones a las que va la pista si tienes que subir si tienes que bajar si os fijáis aquí esto se ilumina esto también se ilumina y luego la veremos en marcha sube y baja y aquí te lo indica aquí al lado está muy bien porque tiene dos botones para samplers y dos botones para efectos de sonido que está bastante guay tiene el hot cue para ir a cualquier momento de la pista que tú marques de antemano tiene los rolls tiene pues bueno la sincronización automática para que se sincronicen las dos pistas o que esta pista se sincronice con esta o viceversa como podéis ver tiene para los cascos la ganancia de los cascos la ganancia del máster es que no lo vea bien aquí y hay una cosa muy chula que aquí tiene como el asistente esto está guay porque si quieres no tocas el ratón del ordenador y con este botón pues puede moverte entre listas de reproducción y pues bueno las diferentes pistas para poder elegir no pensarías aquí y ya se introduciría en cada uno de los canales está bastante guay porque y esto es importantísimo te viene con el programa de you set completísimo completo te lo tienes que descargar por internet y te viene el programa completo y esto es un programa realmente yo lo estaba viendo por encima y es buenísimo abrumador incluso no es muy recomendable todo esto no decir pues que es una masa de mezclas para principiantes entonces tiene sólo graves y agudos no tiene medios como podéis ver pero bueno va bastante bien no en este sentido y ya y poco más que comentar es una pasada de verdad decir si tenéis ganas de verme en acción por supuesto necesito muchísimo tiempo para muchísimo tiempo necesito practicar necesito tiempo para practicar y volver a hacer magia que es lo que realmente a mí se me daba bien en mis tiempos así que estoy muy emocionado por volver a crear y volver a demostrar porque me llamo dije quieto realmente y esto es un vídeo no sabéis lo especial que es para mí así que espero que lo valoréis y tenéis los productos y de verdad muchísimas gracias eric sabes quién eres por supuesto muchísimas gracias hércules primero por la confianza por la confianza segundo por 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 todo sinceramente por todos estos años y no sabes la ilusión que qué es esto para mí así que gracias de corazón de nuevo hércules y espero poder traeros si no este producto cosas mucho mejores en el futuro relacionados con el mundo del dj general y que os guste de verdad espero de verdad que ahora podáis comprender un poco por qué me llamo dj prieto que realmente tiene que ver porque era en su día dj amateur total me puedo considerar profesional porque no llegué a serlo podía haber llegado a serlo pero no llegué a lo decidí estudiar decidí apartarme de eso y decidí dedicarme a los estudios y a y poco más no aparte de que pasaron cosas que vosotros algunos no sabéis y algunos no problemas económicos y así que espero que os haya gustado de corazón chau chau